Bienvenidos a una nueva reseña, bueno, de Cine Filiando con AFE Network. Aquí estamos Ariel Feliciano y un servidor Orlando Reyes listos para hablar de otra película que se está estrenando, bueno, en el cine dominicano. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla anoche en un screening de los amigos de Caribe Cinemas. Y de verdad, Ariel, House of Gucci, La Casa de Gucci, una película dirigida, producida por el señor Ridley Scott. O sea, ¿qué te pareció a ti de forma inicial? Mira, yo realmente no tenía ninguna expectativa con la película. Sé que mucha gente sí tenía quizás las expectativas altas porque son o fanáticos de la marca o fanáticos en específico de algunos de los actores, ¿verdad? Gaga, Leto, Driver. Yo entiendo que la película no es la mejor película de Ridley Scott. No es ni siquiera la mejor película de Ridley Scott de este año. Y siento que la película pudo haberse beneficiado de un poquito, de cortarle un poquito en el tiempo. Y no sé, algo más para enriquecer ahí el relato, para relatar la historia de una forma quizás un poquito más interesante. Sí. Mira, tú sabes, algo que yo estoy totalmente de acuerdo es con el tema del tiempo. La duración de la película es dos horas, 37 minutos, lo cual es demasiado larga para este tipo de historia, que es más o menos un biopic. Que cae, vamos a decir que entre un drama, o sea, porque hay varias partes de la película que se ven como diferentes, hay muchas partes que son medias cómicas, que se ven medio campy. Sin embargo, hay otras que se ven como muy serias, muy dramáticas. Y eso se puede contextualizar también con las mismas ocasiones que estamos viendo. Por ejemplo, vemos un Adam Driver, bastante contenido, muy estoico, casi robótico. Sin embargo, vemos un Jared Leto, que nada más le faltó decir, it's me, Jared Leto, solamente, casi, casi, era una caricatura. Yo entiendo que él querían quizás usarlo como el elemento cómico, pero rayó varias veces, como tú me decías anoche, en la sobreestación, y se veía bien caricaturesco. Sí, en realidad yo entiendo que el único del elenco, ¿verdad?, que uno podría destacar su actuación es Driver, porque es diferente. Por ejemplo, yo que he visto a Driver solamente este año, en la misma, el último duelo de Billy Scott, Annette, y en otra película donde él siempre es como ruidoso, ¿verdad? Era muy bueno, era muy bueno. Y aquí, como tú dices, en un papel contenido, más serio, aunque te decía anoche que el casting de él de por sí no fue mejor. Yo entiendo tampoco, yo estaba oyendo un podcast esta mañana de eso, que aparentemente él está teniendo el momento como Jennifer Lawrence, que la casteaban para todo. Sí, entonces no necesariamente quizás este papel en particular, él quizás no hubiese sido el más apropiado. Yo entiendo por qué lo buscaba uno de los hombres del momento. Es muy buen actor. El que no lo ha visto actual, busque Marriage Story, Historia de un Matrimonio en Netflix, para que ustedes vean de lo que él es capaz. Claro, no, lo nominaron a un Oscar incluso por esta película. Sí, 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 debió ganar ese. Él debió ganar ese. Él tiene, mira, incluso la misma serie Girls, que fue básicamente donde él se iba a conocer ahí. El papel de él es interesante. Él tiene Parson, que él es un chofer de autobús, que es interesante. La misma que mencioné, que salió este año también, Annette, que es una película bien extraña, pero él y Marion Cotillard lo hacen genial. O sea, él de verdad que es un buen actor, pero para ese casting de Mauricio Gucci, como que no sé, no era quizás la mejor versión, pero como tú dices, como es un actor del momento, ¿verdad? Lo pusieron ahí para que liderara ese elenco. En cuanto al resto del elenco, fuera de Driver, como mencioné, que es el único que se puede destacar, Pacino y obviamente Jeremy Irons, que estuvieron bien, pero no vamos a decir que sobresalieron. No, Jeremy Irons, yo entiendo que estuvo sólido, como él casi siempre lo sabe hacer, Pacino, yo entiendo que también estuvo bien y como que parece que el disco no aguantó, porque sabe que sabemos lo que hace Pacino de vez en cuando. Mientras que, mientras que Gaga y Leto, para mí, te diga. Bueno, Leto, evidentemente más, porque ese acento, oye, esa es otra cosa. Entonces, el tema de los acentos, yo entiendo que es una familia italiana y todo eso, pero entonces, si ya la película va a ser en inglés, los acentos muchas veces como que te sacan de la historia, porque entonces son como, por ejemplo, Gareleto estaba full, él se fue en una. Gaga como que caía, pero se volvía también, le bajaba un chin. Gaga parecía una mujer del Bronx, que en cualquier momento te iba a sacar una guitarra a rajar la cara. O sea, eso de Gaga fue terrible y escuché a, leí a Juan Carlos Arciniega, que para mí es una persona coherente, ¿verdad? Y que sabe del mundo del cine, diciendo que a Gaga hay que considerarla como mejor actriz de reparto. Y yo dije, no, es que una cosa es el fanatismo y otra cosa es saber. Ella, mire, tú sabes que yo, particularmente, a mí no me desagradó. Yo entiendo que estuvo bien, no es su mejor actuación. Yo le he visto, le hemos visto haciendo mejores actuaciones. Y entonces tenía el problema de lo que te digo, que por momentos de camping, por momentos sí estaba, vamos a decir que es la luz más brillante de la película, en muchos sentidos. Pero es que su personaje no tenía como una línea, porque ella era un personaje en un momento. Sí, porque había un salto. Ahí es una cosa, el guión, no vamos a, vamos a tratar de no dar spoiler, pero vamos a decir que evidentemente es una historia que se conoce, la historia de Mauricio Gucci, saben que falleció, bueno, no falleció, sino que lo mataron. Y que el personaje de Gaga, Patricia Rellano, que después era Patricia Gucci, fue quien lo mandó a matar. Entonces, vamos a decir que el momento en donde como que la relación ya no funcionaba, como que eso no estuvo muy bien justificado, por lo menos en la película. No sé si tú me entiendes. No, es que el guión tiene muchos problemas, porque es que yo siempre decía, como este muchacho, verdad, que era Mauricio, que cuando comienza la película lo vemos que es un muchacho que quiere estudiar leyes, un muchacho tranquilo, que ni siquiera le interesa el negocio familiar. Esta mujer comienza a sembrarle cizaña contra su familia, y siempre, y siempre, o sea, obviamente sabemos que sucedió así, sucedió así en la vida real, pero la forma en que lo presentan en la película no fue, vamos a decir que ni sutil, pero también hay cosas como que no explicaron, porque simplemente porque sí. Y de repente ella le decía una cosa y él decía, no, y al otro día entonces lo hacía. Sí, 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 había varias cosas que yo entiendo que pudieron ser mejores. Bueno, si Ridley Scott hubiese logrado hacer de esta película una hora de 90 minutos, 100 minutos, si quieres, y hacerlo más compacto, porque hubo una hora grande, que yo recuerdo que Tayana, que estaba conmigo viendo la película, estaba durmiendo. Sí, yo decía, yo decía, Dios mío, ¿cuándo es que esto se va a acabar? Obviamente yo conozco la historia, y yo sabía. Se sintió larga, mal. Yo sabía que lo que faltaba, yo decía, Dios mío, pero que alguien mate a alguien ya. Yo necesito ya que esto termine, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía yo. Dios mío, y hay personajes, no solamente Leto y Gaga, sino que, por ejemplo, el personaje de Salma Hayek, que es un personaje que también existió en la vida real, se sentía como caricatórico, como que fue agregado. Como que, no se sentía como que era una persona real. Y la gente, me imagino que el que no conoce la historia, hasta que ve lo escrito, y ve que a ella también la condenaron, y dice, ah, pero de verdad es un personaje que existió. Sí, sí, sí. El único que estaba actuando como una persona real, aunque estén en el tema de lo que tú estabas mencionando al inicio, era Adam Driver. Después todo el mundo estaba como en otro nivel. Sí, sí, sí. Estaba bien fuerte la película, pero yo, particularmente, yo que no conocía la historia de la que había pasado con la familia Gucci, me pareció bien interesante el pacing, no tanto, de la película, pero sí era interesante lo que sucede, y evidentemente eso, por ejemplo, de lo que puede pasar con el tema del dinero y los intereses, la avaricia, y con la familia, o sea, que el dinero divide muchas veces la familia, lamentablemente. Claro, ¿no? Y imagínate, al final, bueno, antes, Gucci, que era una compañía tan exitosa, que los problemas la... Que es, todavía es. Sí, pero en ese momento los problemas, vamos a decir, que la arrastraron. Sí, sí. Y que alcanzó, vamos a decir, que es un punto más bajo, por culpa de problemas familiares, que uno de los personajes de la película dice, mmm, esta es una empresa familiar, y eso quiere decir que es una empresa de problemas, y al final, no teniendo la razón. Sí, sí, tenía razón. Tenía razón, y bueno, y al final expliquen que luego de que asumen otra gerencia, Gucci creció y tuvo otra visión, y ya, y se convirtió en lo que es hoy en día, que es uno de los emporios del mundo de la moda, junto con Armani, Versace, y todo eso. Otra cosa que entiendo, que ellos no mencionaron, pero la mención que les dieron fue como tan simple, como que tan sin importancia, que después dije, no debieron de mencionar eso, y quizás hubiese sido una de las partes que yo hubiese cortado de la película, y es la aparición de Tom Ford, Tom Ford que fue alguien tan importante para esa marca, y que todavía es muy importante en el mundo de la moda, que incursionó en el cine, y mencionarlo así como por encimita, solo por mencionarlo, yo dije, aquí Ridley Scott, él le está contando esa historia como, no sé, como que él estaba cansado ya, y dijo, vamos a meter todo lo que hay ahí. Esa última media hora era probablemente la parte más contundente, y lo que se sintió más apresurado, entonces por eso es que de nuevo te vio hacer algo más compacto, porque hay gran parte de la historia ahí como que estaba muy sonso, entonces, es lo que tú dices, esta no es la mejor película de Ridley Scott, ni siquiera de este año, de las dos fue mucho mejor, y eso quizás tampoco es corta, pero está muy, tiene un país mucho mejor que esta película. A pesar de todo eso, yo entiendo para mí, yo entiendo que va a ser una película que va a funcionar muy bien para todos los amantes del mundo de la moda, para todos los fans de Gaga, la comunidad LGBT se va a adelantar aquí bastante, hay de todo, de lo que le gusta. Realmente todo el que me ha hablado de la película, me ha hablado de la película, no tanto por la marca, que es una marca que todo el mundo conoce, me ha dicho, quiero ver la película por Gaga, por Gaga, por Gaga, por Gaga. Además que ya ha sido la pieza comercial la atracción, y como ya viene de, por ejemplo, le ha ido muy bien, le fue muy bien con American Horror Story, le fue muy bien en A Star is Born, y evidentemente la parte musical, eso es otra cosa, ella es una superestrella musical. Pero aún así, yo siento que ella necesita quizás hacer otra película donde, al igual que esta, no cante, pero tampoco tenga que ser un acento tan exagerado, como que hacer algo un poquito más sobrio para ver, porque siempre ya se, por ejemplo, en American Horror Story, ella era una vampira, y era ese personaje que era básicamente una proyección de la Gaga real. Sí, sí. En A Star is Born, obviamente el peso de su personaje era la música, en la canción, que sabemos que ella obviamente no lo va a hacer mal, pero aquí que es la primera vez que la vemos como en algo diferente, y interpretando a un personaje de la vida real, sentí como que le faltó, como que le faltaba experiencia, como que ella necesita fogearse un poquito más. Sí, tú sabes que en la próxima parte que yo voy a hacer con mi querida Dayana Filpo, vamos a hablar un poquito más de la estética, especialmente con el tema de la moda, porque yo vi, óyeme, todo el mundo daba pepito. Ah, eso sí. O sea, yo voy a ponerle a reloj, o sea, señores, en eso, vamos a decir que en diseño de producción, la fotografía no está nada mal, y la, bueno, evidentemente la producción en sí, fue, se nota que una producción saludablemente, un buen o una buena inversión. No, en el vestuario, por ejemplo, porque si estamos hablando de una película de moda, ¿verdad? Que no fue ni siquiera el foco principal, porque si hablamos de una película de Gucci, Gucci estaba en un segundo plano, el enfoque era los problemas de la familia, pero el vestuario estaba muy bien, y a través del vestuario incluso se ve la evolución, la evolución de los personajes más que en sus actuaciones y en sus rostros, en su pelo, porque recuerda que pasaron muchos años y ellos supuestamente envejecieron. Sí. Y tú veías esa madurez o esa, ellos entraban en edad por el vestuario. El vestuario lo que estaba bueno. El vestuario sí que anotaba la década del 80, la década de los 90. Porque Alan Driver tuvo el mismo, el peinado se lo cambiaron. Se lo cambiaron el peinado, se recortó en una, en una se tiñó de rubio, pero sí, era leve, ya casi siempre era muy parecida, parece que la señora Patricia siempre tenía ese corte como corto. Sí, hasta el final, obviamente que ya ella en la escena final cambió, Leto que cambió a lo largo de la película, la verdad, diferentes estilos, hasta que finalmente un estilo un poquito más. Sí, tú sabes que Leto, al principio, como yo fui a ver esta película, solamente quise no conocer mucho detalle, nada más sabía que estaba en el driver y Lady Gaga y Pachín. Yo no me recordaba que ya el leto estaba en el link y veo a este señor, a la introducción, él está, evidentemente, él está irreconocido. que vea Jared Leto en su Instagram y lo vea y dice, no, pero no es bien. Porque evidentemente hay un trabajo de maquillaje, de vestuario, muy, muy importante, pero yo cuando me puse a pensar en esa película esta mañana, lo que sentí fue como que Ricky Scott tenía este súper elemento, que es un súper elemento, y él dijo, dije, yo voy a dejar que esta gente haga lo que yo no. Y el único que se aguantó, como que dije, no, yo no voy a estar en este relato de con otro loco, voy a dar un driver. Claro, y te voy a decir, Leto, creo que en los últimos años, porque él tiene ya mucho tiempo actuando, pero él también, al igual que como digo de Gaga, debe de hacer un papel donde no se hable tanto de su transformación, como un papel más, Sí, 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 porque él es muy bueno, oye, él es muy bueno, pero no. Ya en los últimos años se habla de lo que él hizo en backstage, ¿verdad? Como fue el caso de Suicide Squad, que fue, que dio, hizo más espuma que algo. Que regalaba ratones, y bueno. Al final lo que él hizo, la película no hizo nada, y solamente que eran las historias de lo que él hizo en el backstage, aquí se maquilló muy bien, sí, cuando viene a veces mudó un año a París para aprender el acento, lo que sea, jugó mucho Mario Bros. A Italia, sí, se estaba viendo mucho Mario, mira, Paolo, Cuchi. Pero llega un punto en que los actores deben como de dejar ese tipo de cosas atrás, porque entonces ya tú te vuelves eso, te vuelves, y él en los últimos años eso es lo que él ha hecho, aunque en El Club de la Pelea, en Skate Room, y en otras películas, él era un poquito más contenido, aquí ya en los últimos años él se ha vuelto eso, el tipo que se disfraza y que hace mucha payasada detrás de cámara. Bueno, Ariel, algo más que tú quieras comentar de esta película, ¿te entiendes que vale la pena verla a pesar de todo, de toda la acabada que le está modando? Mire, yo entiendo que la gente tiene que verla para que Ridley Scott no vuelva a hablar de los millennials de nuevo, porque acabó con los millennials, pero yo entiendo que si usted es amante de la moda, ¿verdad? Imagino que Tayana va a hablar sobre eso en el podcast que ustedes van a hacer. Sí vale la pena de que tú veas un poquito, ¿verdad? Dentro de ese mundo de Gucci, también como dijimos, el vestuario está muy bien, Adam Driver, contenido, pero bien, igual que Irons y Pacino, pero no podemos decir lo mismo de Gaga. Y Leto, aunque sé que los fanáticos de Gaga van a decir que ya está bien de promo. ¿Se atreven a nominarla, Gaga? Pero lo que yo sí creo que también van a nominar a Jared Leto, pero para los frases. No, puede darse el caso de que lo dominen para las dos cosas. Porque a Glenn Close la nominaron para el Oscar y para el Grammy. Y a Sandra Bull en el mismo año y luego no. No, porque por lo menos a Sandra Bull fue por dos personajes diferentes. fue por los dos personajes diferentes, verdad. Pero a Glenn Close fue por el mismo personaje. Sí, porque eso fue como una canallada de la academia. Sí, sí, a la academia como que se le filtró eso y Gaga es tan popular y tan cosa que la academia se atreve a nominarla porque sí, se atreve a nominarla, aunque el personaje sea malo y aunque también la nominen a los racis porque a la academia no le importa eso y más en estos años que ellos están buscando rating. Sí, definitivamente. particularmente yo entiendo que esta película como tú dices la mente del mundo de la moda se pueden deleitar viendo reiterando los fans de Lady Gaga van a verla en en bueno, no vamos a decir que su máximo esplendor pero van a deleitarse con ella porque ella tiene tiene sus momentos y yo no yo no estoy tanto con Ariel ahí en la parte de que ella está totalmente mal que ella funciona en cierto punto de la película pero como decimos vayan a verla y luego nos comentan a mí me pueden comentar en arroba sin filiando el de este Ariel le puede comentar en en Ariel Feliciano 5 Ariel Feliciano 5 y Ariel algo más que quieras comentar antes de que concluyamos este podcast nada que cuando la vean que nos dejen saber su opinión si nosotros estamos bien o mal sobre Gaga y Leto o si están de acuerdo con nosotros perfecto bueno de nuestra parte lo vamos a dejar hasta aquí nosotros seguimos cinepileando mamma mía